Música Chicos como están, muy buenos días, les saluda una vez más el profesor Erick Espinosa Iniciamos la semana entonces con otro nuevo e interesante tema Producto cartesiano Ya en una clase anterior habíamos visto los conjuntos Cómo se relacionan, cómo es su interpretación gráfica Cómo es que se representa un conjunto Hemos visto que se puede representar simbólicamente y gráficamente Entonces ahora nos toca ver la relación que hay con los elementos de un conjunto y el otro conjunto Chicos, entonces vamos a ver qué relación se puede haber Puede existir entre los elementos de dos conjuntos Veamos por acá Analicemos la siguiente situación, dice por acá Carlos y José son dos buenos amigos Que ellos quieren tomarse fotos con sus amigas que se llaman María Luisa y Lorena Pero en cada toma, en cada foto que quieren salir Solo pueden salir dos personas Ya un hombre y una mujer ¿De cuántas formas posibles pueden tomarse las fotos Carlos y José con sus amigas? Esta situación real, esta situación que es cotidiana tal vez para muchos Amigos o compañeros que salen a tomarse fotos, por ejemplo al parque, no sé, al parque de las leyendas Esto se puede resolver a través de conjuntos Hoy día vamos a dar una explicación detallada de que es un producto cartesiano Pero partiendo de una situación real De una situación que se puede presentar en cualquier parte de nuestra vida ¿Ya muchachos? Entonces, como nosotros tenemos a dos personas, en este caso Carlos y José Como son varones, a ellos lo podemos considerar como elementos de un conjunto El conjunto de los varones podríamos llamarlo Pero ya que estamos representando los conjuntos como A, B, C, con letras mayúsculas Al conjunto de los varones lo podríamos representar con el conjunto A Voy a trabajarles por acá Miren, a este conjunto yo le puedo llamar el conjunto A de los varones Vamos a ponerle el conjunto A Muy bien Entonces, este conjunto va a tener dos elementos ¿Quiénes van a ser? Carlos y José Podríamos ponerle todo el nombre o podríamos ponerle simplemente C de Carlos y J de José Eso quiere decir que el conjunto A tiene dos elementos Similar a él, vamos a representar a este conjunto de las mujeres como el conjunto B Vamos a poner el conjunto B por acá Esto ya lo habíamos visto ya en clases anteriores De la representación gráfica de los conjuntos Podríamos hacer eso también Y acá van a haber tres elementos ¿Por qué? Porque en este conjunto de las mujeres tenemos a María, Luisa y Lorena Entonces, a María podríamos simbolizarle simplemente con la inicial que viene a ser M ¿No? Ese sería María Luisa podríamos simbolizarlo con L Y Lorena, dado que hay dos L Entonces podríamos ponerle L-O L-O de Lorena Para no confundirnos Entonces, la condición del problema Es que solamente en cada toma pueden salir, pueden salir dos personas Un hombre y una mujer Y la pregunta está bien clara ¿De cuántas formas se puede entrar eso? Entonces, si nosotros podemos hacer esa relación Y tratamos de conseguir todas las formas posibles Podríamos decir lo siguiente Entonces, yo podría decir que Carlos Carlos se podría tomar una foto, por ejemplo, con María Entonces lo relacionamos Vamos a poner el puntito por acá ¿Qué les parece si el punto lo ponemos por este lado? ¿Ya? Para poder hacer las líneas Entonces, yo podría decir, profesor Que Carlos se podrá tomar una foto con María Y si queremos tomar dos Perdón, queremos obtener dos personas en la toma También Carlos podría tomarse con Lorena O con Luisa Entonces, vamos a ver por acá Entonces, Carlos se puede tomar con Luisa también Entonces, Carlos de igual manera se podría tomar con Lorena Entonces, lo que estamos observando Es que Carlos se puede tomar una foto O bien con María, o bien con Luisa, o bien con Lorena Pero todavía nos falta relacionar a la otra persona Que en este caso vendría a ser José José también, si queremos dos personas Se podría tomar una foto, por ejemplo, con María Claro que sí Y también se podría tomar con Luisa Ahí está Y por último, también podría tomarse con Lorena Entonces, nosotros hemos observado Hemos visto que los elementos del conjunto A Lo hemos relacionado con los elementos del conjunto B Dado una condición Que de los dos conjuntos solamente necesitamos un par Que el primer elemento salga de acá Y el segundo salga de acá Estamos hablando de dos elementos O sea, un par Y si es un par Ustedes saben ya Que existe el término para llamarle a ese conjunto de dos El par ordenado Ustedes han llevado el par ordenado Saben que tiene primera componente Segunda componente Entonces, si queremos representarlo como pares ordenados El primer par ordenado sería C con M Entonces diremos C, M Otro par ordenado será C con L Entonces diremos C con L Otro par ordenado será C con L-O C con L-O Listo Ahora le toca con J Ahora J con M también sería otro par ordenado J con M Ahí está J con L, otro par ordenado J con L, otro par ordenado Y por último J con L-O, otro par ordenado Listo ¿Qué estamos viendo ahí? Que se han generado varios pares ordenados Y de estos varios pares ordenados También podemos decir lo siguiente Que todos los pares ordenados que hemos conseguido Estamos viendo que los primeros La primera componente pertenece al primer conjunto Y la segunda al siguiente conjunto O al segundo conjunto Entonces, esto de acá que estamos observando Lo podemos escribir también simbólicamente Entonces, ¿qué podríamos decir del par ordenado? Entonces, el producto cartesiano El producto cartesiano de A por B Va a ser igual a un par ordenado Un par ordenado Tal que la primera componente salga de este conjunto O sea, quiere decir que el X Pertenece al conjunto A Y el segundo elemento que sería Y Pertenezca al segundo conjunto Y Y entonces debe pertenecer al conjunto Listo ¿Qué vendría a ser esto? La definición del producto cartesiano ¿Ya? Esa sería la definición del producto cartesiano Profesor, para calcular el producto cartesiano Por sus elementos, el producto cartesiano Te voy a mostrar tres formas de poder calcular ¿Ya? Tenemos en el diagrama cartesiano Que también podemos calcular Y los elementos que nos van a resultar Van a ser los mismos También puedo usar un cuadro de doble entrada O también puedo usar el diagrama del árbol ¿Cómo funciona? De la siguiente manera Ustedes saben, ustedes saben Cuando poníamos un par ordenado En el plano cartesiano Ese punto era la intersección de estos dos Del elemento que venía en esta línea Con el elemento que venía de esta diagonal De esta línea vertical, perdón Entonces, este puntito ¿Quién vendría a ser? Sería C, M Ahí está Si podemos irlo y lo borramos Este va a ser el C, M Ya está Este punto Este punto va a ser el par ordenado C, L Entonces pondremos C, L Y este de acá sería C, L, O Borramos un poco Este va a ser el C, L, O Listo Y este punto También similar a los anteriores Ya borramos un poquito para colocarlos Será J, M Él sería J, M Y él sería J, L Y por último J, L J, L 2, 4, 6 6 elementos que serían la misma que están acá Esta es otra forma de calcular Pero también podríamos hacerlo con los cuadros de doble entrada Ustedes saben que este casillero es la intersección de él con él ¿No? Y si estamos viendo que ellos van primero Entonces ellos van a ser un par ordenado C, L, O C, L Y el profesor C, L Sería C, L Y él sería C, L C, L Listo Similar a ello J, L, O Sería J, L, O ¿No? Y acá aquí sería J, L Y por último J, L Que también están los seis elementos Profesor Y en el diagrama del árbol En esta parte vamos a colocar los elementos del conjunto de partida En este caso A Y en esta parte los elementos del conjunto de llegada Que sería B Entonces A por B Va a funcionar así C con L, O Acá vamos a poner C, L, O Acá ponemos C con L C con L Y C con M C con L Muy bien En esta parte igual J con L, O Sería J con L, O J con L Y por último J con L Bien Muchachos Hagamos un pequeño resumen ¿Qué viene a ser el producto cartesiano? En palabras simples ¿Sabes qué viene a ser? La relación que hay entre los elementos de un conjunto de partida Con los elementos del conjunto de llegada ¿Qué hemos hecho? Hemos relacionado Ya hemos representado una relación entre los conjuntos Entonces ¿Qué vendría a ser el producto cartesiano? Todo el conjunto de pares ordenados Que se han obtenido Al hacer la relación Podríamos decir Al hacer la relación ¿Entre quiénes? Entre un conjunto Del elemento de partida Con todos los elementos del conjunto de llegada Eso viene a ser el producto cartesiano ¿Ya? Ahora Cuando entramos a los ejercicios Ya cuando vamos a resolver los ejercicios Recuerda El par ordenado Por eso se llama ordenado El par ordenado La izquierda Si quieren llamarlo así Siempre va a ser del conjunto de partida Y la derecha del conjunto de llegada Acá sí necesitamos orden ¿Ya? Por eso se llama par ordenado No por gusto lleve ese nombre ¿Ya chicos? Entonces eso vendría a ser el producto cartesiano Entonces quiero que esto de acá Lo copies en tu cuaderno La parte más importante La parte más relevante Y les espero en las clases muchachos Un saludo para todos ustedes Y también para sus papitos Que están apoyándoles Y les espero en las clases Para desarrollar nuestra ficha de trabajo ¿Ya chicos? Nos vemos